Si el ritmo te lleva A mover la cabeza Ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere Nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte Bailando y se baila así Hago música que entretiene Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza Se cansa, se cansa Macheri, la 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 Francia, Colombia Me gusta, Freeze Y Balvin, Willy William Me gusta, Freeze Los DJ no mienten, les gusta mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca bajamos Eso es tu palo y blan ¿Y dónde está mi gente? Me pago en la teta ¿Y dónde está mi gente? Sí, 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 sí Un, dos, tres, let's go ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!